Música EPM va camino al barrio Ay hombre, vea Vecina, que más bien Aquí que le estoy dando uso a este balde Con este balde yo solía recoger agua Aquí no me llegaba el agua Y entonces usaba este balde Ya como me llega agua muy buena de EPM Ya no necesito este balde para eso Y como ya está tan viejito Entonces más bien lo estoy reutilizando Estoy sembrando esta matita Usted sabe que yo soy muy ecológico Importante que le quite esas piedras Esos troncos de tierra Hay que deshacerlos Esta agua ya es una belleza Yo le voy a estar hablando de eso Sobre el agua Que es muy importante, un recurso vital Y como transformó una comunidad completa Un sector completo ¿Sabe por qué? Porque vea Estoy nada más y nada menos Que entre Bello y Copacabana Un sector que está conformado Por cuatro sectores Que son Calle Vieja La Orquídeas La Torre Y Marco Fidel Suárez O sea, nada más y nada menos Hoy me encuentro en La Gabriela Eso Tengo los vecinos míos Que no me han animado Aquí está Aprovecho el agüita Me he dado las manos Porque ya estoy presintiendo La visita Tengo una visita Espectacular hoy Vea Una visita Que viene nada más y nada menos De Me dijo que ya venía Por la última estación del metro O sea, que ya debe estar llegando Venía en madera En la estación madera Debe estar llegando Óigalo Ahí llegó Llegó Santiago, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira vecina Él es Santiago Wilches Ahorita les cuento La visita que tengo Ahorita nos vemos Seguí Santiago, por favor Muchas gracias, David Llegaste fácil Sí, muy sencillo Llega uno muy fácil En metros, ¿cierto? Sí, facilísimo Esto es muy cerquita realmente Séntate, por favor Gracias La visita Qué bueno tenerte por acá Pero, ¿sabes qué? Te voy a hacer parar otra vez Claro Es que tengo por acá Una matica Que me dijeron Que vos sos experto En sembrados Entonces, decime ¿Cómo ves estas? Ahí la estoy sembrando Le eché tierrita Siempre le falta Más sabonita, hombre, David Más sabonita ¿Y por qué sabes así a ojo? No, se ve muy amarilla A tierra No debería verse amarilla No Más oscurita Más oscurita ¿En guarne ¿Con qué abonas vos? No, ahí tenemos Una compostera Trabajamos bastante La materia orgánica Para menos residuos O sea, si la tengo Ese café como clarito Es que algo está Me está faltando más Sí, te falta un poquito ¿Y qué sembrás vos en guarne? No, hay una huertica ¿De qué? Lechuguita ¿Sí? Sí ¿Y come todo eso? Claro ¿La va muy bien la lechuga? Porque la lechuga Pero como nosotros No tiene esos químicos Entonces también es más fácil ¿Ah, sí? Sí O sea, que vos sos ¿Qué? Ingeniero agrónomo ¿Qué sos? No, yo soy ingeniero civil ¿Ingeniero civil que le gustan las matas? Ingeniero civil, matólogo Matólogo Ahora sí, sentémonos Ya que me dio ahí Muy bueno eso de la compostera Hombre, yo tengo ganas de crear aquí la propia Se le puede echar todo lo que esté fresco No que haya pasado por cocinarse, ¿cierto? No es de proteína Se puede solamente la cáscara de huevo La lechuguita bien picada Es un residuo orgánico, vegetal No animal, que no tenga proteína Como acabas de decir Eso me gusta Porque así entonces uno reduce un poquito la basura Que así nada más saca Y ojalá así la banda limpia Pero venga, hablemos del tema Empecemos hablando por el área tuya Desarrollo urbanístico de aguas ¿Eso con qué se come? ¿Cómo digiere uno esa área? Sí, en EPM pues hay varios negocios principales Uno de ellos es agua y saneamiento Entonces hay una dependencia Que es la que yo lidero en este momento Que es la que se encarga de traer los clientes nuevos Al sistema de acueductos alcantarillados En general Usted es el que da la bienvenida, ¿cierto? Sí Usted es casi que el timbrecito en los almacenes A cliente nuevo, bien, bien Pueda, pase, pase Si hay agua, si hay agua Se la tengo Prácticamente, se la tengo Y entonces por eso hoy lo invité acá Porque creo que en La Gabriela Es justamente donde podemos ver Cómo se da ese primer contacto con el agua La Gabriela es un lugar que tiene unas dificultades técnicas con el agua Sí, La Gabriela es un territorio Pues que a lo largo del tiempo Todo este fenómeno migratorio Se ha ido dando un crecimiento importante Donde la empresa no tenía la infraestructura Para prestar los servicios públicos De acueductos alcantarillados Como la gente se lo merece y lo necesita, ¿cierto? Aquí ocurrió pues que Se fue primero dando el poblamiento del territorio Y posteriormente fue que Se fueron identificando las necesidades Del servicio de acueductos alcantarillados Y eso transformó este barrio Vea lo que le tengo aquí Mire esta transformación Faldas altas Cabello enredado Ropa casual Y nombre hebreo que significa Fuerza de Dios Realmente se llama así En memoria de Doña Gabriela Izaza Quien vendió por allá en 1954 Los primeros lotes de la que fuera una finca familiar Desde entonces El barrio La Gabriela de Bello Ha sido considerado invasión A la luz de las leyes actuales Es una zona de difícil gestión Es decir Que sus habitantes No han accedido A los servicios públicos domiciliarios legales De las 3.550 viviendas que hay Solo 748 Tienen desde hace 32 meses Agua potable Y alcantarillado De EPM Adicionalmente La empresa conectó A contadores comunitarios De agua potable Unas 2.850 viviendas Pero un gran porcentaje de familias Todavía toma agua cruda De un acueducto ilegal Que llega hasta las casas Por rudimentarias mangueras Que más parecen un ramillete De serpientes negras Todas Con fugas del líquido Que corre cual pequeños ríos Por las empinadas calles Parece estar en el olvido de algunos Que fueron las filtraciones de agua Las que provocaron hace más de 11 años El deslizamiento de tierra Que sepultó 37 casas Y mató a 80 personas Por fortuna Con la llegada del agua potable Se está consolidando aquí Un gran proceso social También el agua viene a traer vida A traer desarrollo Y lo que esperamos Es que también traiga Un tejido social fortalecido Que también traiga Solidaridad entre las personas Que todos sean responsables de todo Y que se mejore Digamos la calidad de vida En el territorio Ahora se espera Que la Gabriela Detenga su crecimiento vertical Pues por su ubicación en la adera No es posible técnicamente Que el actual sistema de acueducto Lleve un buen caudal de agua potable A los pisos altos Hay confianza En que como Gabriela Es el femenino Del nombre del arcángel Gabriel Quien anunció el nacimiento del Salvador Llegarán buenos tiempos Para esta comunidad Tenía su toque poético hoy ¿Cierto? Que termine con el ángel Gabriel ¿Por qué es difícil abastecer de agua La Gabriela? Como te comenté Cuando se da un desarrollo En realidad el nombre Como técnico Son asentamientos de desarrollo Incompleto Precisamente porque ocurre Una necesidad en un territorio Pero no se ha preparado Con toda la infraestructura Que se necesita Entonces Cuando vos ya vas a entrar Con un nuevo servicio En un territorio Que está consolidado Y donde ya habitan gente Personas Y todo el cuento Es más difícil Llegar a prestar el servicio En el caso particular De la Gabriela Está en uno de los límites Por decirlo de alguna manera De nuestra área de prestación Para que a vos te entre el agua La casa Y puedas lavar ropa Y que te salga Por el lavamanos Y todo el cuento Hay un término Que se utiliza Que es la presión del agua Entonces si Si las viviendas de la Gabriela Hay algunas Que están por encima De donde empresas públicas Le puede garantizar la presión Entonces esa es la gran dificultad Y no podemos coger el tanque Y ponerlo más alto Por ejemplo Sí, claro Se demora unos añitos En hacer un tanque Es una sobra importante Y hay que traerla De donde nosotros Tenemos las plantas De tratamiento Que son No sé si has visto La planta de manantiales Por ejemplo Que es por la autopista Y hay que Con unos tubos importantes Hay que traerla desde allá Y no solo depende de PM También tiene que Pasar por ahí El municipio Tiene que Sí, en realidad El rol de los prestadores Es muy De la mano Del ordenamiento Del territorio El responsable Del ordenamiento Del territorio Es el municipio Porque tiene que Tiene que haber Unas condiciones Para que pueda llegar La infraestructura De empresas públicas De Medellín Porque no solo Un territorio Necesita pues Los servicios fundamentales Sino que necesita Otra serie de vías Colegios Una serie de asuntos Entonces Es desde el terramiento Del territorio Donde se habilita La prestación De los servicios públicos Entonces lo normal Lo orgánico sería Primero ya hay Un plan de ordenamiento Y después entraría De PM Y crearía las redes Eso es la Ese es como El orden natural Como vos lo llamabas Que en nuestras ciudades Y en nuestros territorios No necesariamente Ocurren en ese orden Ahorita vemos Que había casi 3 mil familias Que estaban siendo Impactadas con agua potable El reto entonces Fue más difícil Que en otros lugares Sí Yo creo que ha sido Uno de los territorios Con mayor cantidad De viviendas De los cuales Que hemos intervenido Con algunos proyectos Similares Que hemos hecho En otros En otros sitios De la ciudad De Medellín Principalmente Y en Medellín También hemos estado Ahí Esto ha sido Un programa Que no es reciente Ahora pues se ve Como los frutos Pero esto es un asunto Que viene trabajando La empresa Casi desde que La empresa Fue creada Desde los años Finales de los 50 Ha existido Programa Y una preocupación Permanente Porque la gente Tenga Los servicios Básicos De acueducto Y saneamiento Y entra un tema Aquí que es Las conexiones Ilegales Entonces ahorita Me explicabas Hay un tanque En este momento No sé si el término Es un tanque ilegal Como tal Es un tanque ilegal Hoy hay una infraestructura Que está ahí Al lado de la autopista Yo el origen Realmente no lo conozco Cuál fue Pero cuando empezó A hacer el desarrollo De este territorio Pues obviamente De las primeras cosas Que necesita un ser humano Y una comunidad Es agua Para todas las actividades Y para sobrevivir Entonces de ahí Se fueron realizando Una serie De conexiones Que transportaban Agua Agua no potable Agua no potable Entonces de ahí Se surtían muchas personas No sé si Si vos pasaste En algún momento Y cruzaba la autopista Un montón de mangueras Claro Entonces de ahí Llevaban el agua A las comunidades Con la intervención De empresas públicas En el territorio Se ha disminuido La necesidad De que la gente Tenga esa Esa Como esa obligación De tomar agua De ese tanque Yo tengo aquí Ingenieros amigos Usted sabe Ingenieros del barrio ¿Cierto? Que no han estudiado Sino que son ingenieros Y entonces creamos Con ellos aquí Yo les pregunté ¿Qué era una conexión Ilegal? Ingenieros De pronto aquí Saca ideas Vamos a ver ¿Qué pasa? O sea ¿Qué es una conexión Ilegal? ¿Y qué sucede Cuando es una conexión De estas? Vamos a ver Vamos a ver Los ingenieros Tus cosas Contaminar el agua Yo supongo que si vienen Otras personas Y lo hacen Ilegalmente También Nos causa problema A nosotros Porque nos llega Eficiencia de agua Al ser malas conexiones Pues estaría Interrumpiendo A las demás personas El servicio Cuando tenemos Una conexión Fraudolenta O ilegal A la red De acueducto Se nos Descompensa Este sistema Se nos pierde Esa presión Se nos pierde Esa agua La comunidad Se queda Sin el servicio Cuando eso pasa Nuestras redes Se empiezan A perderle El fluido Para esto Les voy a mostrar Qué pasa Con una conexión Esquemática Que les hicimos Aquí en esta pequeña Maqueta Que tiene un tanque Y que tiene una red Que hoy está expuesta Pero siempre va a ser Enterrada O en algunos casos Aérea Entonces nosotros Ponemos esta conexión Que no está autorizada Y le damos el servicio Inmediatamente Se dan cuenta Que todas las tuberías Empiezan a perder presión Entonces todas las viviendas Para las que Hoy les tenemos el servicio Se quedan sin él Porque la conexión No autorizada Genera Esa pérdida De fluido En todo el circuito Los invitamos A toda la comunidad A que nos reporten Estas Conexiones Irregulares Conexiones no autorizadas Para que ustedes mismos Vean Cómo funciona Cómo se Mejora el servicio Cuando las podemos retirar Es decir Que si un vecino mío Le hace el hueco Cierto Al acueducto Para sacar agua De forma ilegal Eso perjudica Al resto del barrio Tal cual Como bien lo explica Ahí Agustín Eso Eso hace Que haya Una fuga De agua Que está Descompensando El sistema Incluso llega A un nivel Que puede que A tu casa No te llegue El agua Entonces Eso es un tema Bastante complejo Que tienen que manejar Las empresas De servicios públicos Lo que llaman Las pérdidas De energía Eso como Por ejemplo Qué tan complicado Si lo comparamos Con un Bernor Así es la raza De los perros Que vos tenés Un Bernés Bernés de la montaña Sí Están estrenando Sándor Sándor ¿Se llama el tuyo? Sándor Sí Sándor ¿De dónde salió Ese nombre Para el perro tuyo? No Él es un escritor Muy importante Que le gusta mucho A mi esposa Le encanta Entonces Como un homenaje Y ha sido Una cosa muy chévere Porque muchas personas Preguntan ¿Y eso qué es? Es un escritor Escribió tal cosa Me prestas uno Toma el libro Lo voy a buscar No lo voy a leer Ha surtido Un efecto bien chévere Con el nombre Propagando la red De Sándor Se llama Sándor ¿Y cuál es el libro Recomendado de Sándor? No, hay varios La hermana El último encuentro Pues fue Es casi El libro Que lo agarra uno Que es dos amigos Que se encuentran Al final de la vida A recordar Cómo vivieron Y tuvieron Alguna discusión Y muy bonito Pues ese último encuentro Me gusta Ese último encuentro Y es como Ese encuentro Entre el pasado Y el presente ¿Es cierto? Que es creo que Lo que estamos viviendo En La Gabriela Tenemos todo el tiempo El agua Que está bajando De la cantera Que todavía está Y el agua Que está ahora entrando Y hay gente Que la mezcla ¿Eso tiene algún Algún resultado negativo? Sí, hombre Ese es un asunto Que no sé Qué tanto son capaces De dimensionar A los que les ocurre Y es como nosotros Hay viviendas Que tenían El agua De la cantera Y ya tienen Agua de EPM Entonces hay personas Que no renunciaron A ninguna De las dos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esa Como el tanque De la cantera Está muy alto Y el tanque nuestro Está más bajo Entonces Es probable Que al interior De la casa Ocurra una mezcla Y como el agua De la cantera Tiene una presión Más alta Esa agua Se mete Por la cometida Y en vez de entrar A la casa El agua de EPM Sale el agua De la cantera Y se mezcla En la tubería Por tener más presión Exactamente Entonces es probable Que se empiece A mezclar Y a contaminar De alguna manera Entonces sí Y algunas personas Pueden estar Como tranquilas Que están tomando Agua potable Y puede estar Esa mezcla Por eso es muy importante Y a cada una De las personas Que están ahí Tienen ese tema Una vecina Que tengo que hacer eso Aquella La vecina Que es mi vecina Hay que poner cuidado Vecina Claro Miranda Esa es la vecina Miranda Que me está mirando acá Todo lo que pasa Oiga Usted es de la que tiene Todavía las dos aguas Es el problema Como tiene la otra La ilegal Con más presión Está contaminando El agua Del resto del barrio Entonces por favor Hay que parar Con esa práctica vecina Sí Se compromete Eso ahí está Y vamos a ver Así como yo conozco Todos los vecinos También conozco el barrio Vamos a ver Usted que tanto conoce La Gabriela Pues no me responda Si no después de comercial Vea esta trivia A ver si sabe la respuesta Dice ¿Cuál de estos nombres Hace parte de la Gabriela? Ah Tres esquinas B El chispero C La del bombillo rojo No voy a decir pistas Vamos a ver Después de comercial La respuesta Y vamos a ver La respuesta ¿Cuál es Santiago? ¿Usted sabe? Pues hombre David Me suena la del bombillo rojo Eso es que conoce Yo no sé por qué Eso es que conoce Alguien le dijo Vamos a ver Porque la del bombillo rojo Eso es correcto Es una calle Que se conoce así Ahora vamos a ver Porque tuvimos un invitado Que nos contó Que van a cambiar Todas las luminarias Por led Entonces yo creo que ya va a desaparecer El bombillo rojo Pero no sé ¿Usted sabe por qué Se llamara el bombillo rojo? No hombre Yo tampoco Por ahí tenía una vecina ¿Vecina usted sabe o qué? ¿Por qué? Grite Ah bueno Ya entendimos Porque como que el bombillo rojo Era para anunciar Que ocurría algo Al interior de la casa Ahí está Con bombillo lea Ahora no va a pasar Espero yo que Ya quede todo blanco Con razón no lo tenía En el libreto Ahora bueno Entonces ahí tenemos un poco Hemos hablado de Una conexión ilegal Hemos hablado de Cierto De cómo nos llega el agua Yo quisiera hablar Aprovechando que te tengo acá Un consumo Si hay un consumo Idóneo de agua Y cuáles serían Unos tips ahí Que nos des Para que eso ocurra Pues nosotros Debiéramos estar Consumiendo más o menos Del orden de 11 metros Cúbicos al mes Por vivienda Cierto Eso sería un consumo Y que hay que tratar De optimizar todo el tiempo El recurso Nosotros en En Antioquia Tenemos una Una posibilidad De que tenemos Muchos Unos ríos importantes Pero el esfuerzo Que tiene que hacer Una empresa Para poder Potabilizar el agua Para distribuir Para entregarnos A los clientes Es muy grande Y el agua Va siendo un recurso Finito Entonces yo creo Que cada vez Tenemos que coger Costumbres Y unas prácticas Que sea ahorrar el agua Independiente De que alguien Tenga posibilidad De pagar por ella Yo creo que siempre Tenemos que ponernos Una meta De cada vez Consumir menos agua Porque eso Nos ayuda mucho Al planeta Vecina Oiga pues Lo principal Ahí No crea Que como está lloviendo Entonces hay mucha agua Entonces no me importa No porque toca Tengo que hacer un esfuerzo Para que esa agua Igual llegue Entonces lo mejor Es un uso racional Entre menos Gastemos mejor ¿Cierto? Y así como entra El agua También tiene que salir ¿Cómo es el proceso De aquí con el alcantarillado? No, entonces En las intervenciones Que hace normalmente La empresa Son dos Por normatividad Y todos Separaron eso En dos servicios distintos El tema de acueductos Y el tema de saneamiento En realidad No se pueden separar Porque vos En tu casa Entra el agua Y algo tienes que hacer Con ella Y alguien La tiene que recibir Entonces Ahí es donde comienza El servicio de alcantarillado Que lo que hace Es evacuar Todas las aguas Que se generan Al interior De una vivienda La vecinita mía Que le gusta jugar Con manguera Y salir Y la empresa Pues tiene esa responsabilidad De hacer la recolección El transporte Y el tratamiento De las aguas residuales Y aquí en la Gabriel Ocurrió que Entonces Claro Hicieron la obra De acueducto Y también hicieron La alcantarillado Y que más Entonces ahí Pues obviamente Como hay una intervención Del territorio Se afectan O andenes O vías Hay una Readecuación De algunas de esas Obras de urbanismo Por llamarlo ¿Esa las hizo EPM? En este caso En particular En algunas intervenciones Que hicimos Sí Se mejoraron Las condiciones Que encontramos En el territorio Este es una Puesta en escena Para que conozca más Esto pasó Esto es una situación De la Gabriela Rueda Aló Hola Hola Nata Tranquila Que yo mañana Llevo la parte De mi trabajo Es que me tengo Que acostar ya ¿Me crees boba? Decime Que te vas a ver Con Andrés No No me tengo Que acostar ya En serio Porque tengo Que levantarme A la una A recoger el agua Y hacer el oficio Ja Cómo no Juan Juan Levántese ya Mi hijo Que ya llegó el agua Ni creas que nos va a dejar A mi mamá y a mí Con todo Vamos a hacer pues Rapidito Ya voy No me acude pues No, es que yo no sé Por qué nos toca Semejante madruga No, mire que todavía Ni ha amanecido Todavía es de noche Ya voy Hácale pues mijo Siempre la misma cantaleta Con vos La gente bendecida Y normal Duerme Mientras nosotros Nos toca hacer el oficio Arregla la cocina Pues mijito Hágale a ver Y hoy también le toca Arreglar la cocina Sí ¿Y por qué yo? Porque yo hoy Arreglé la casa ¿No la ves como está De brillantica? Má Dice que Luisa se va a ir De más que se va a ir A ver con ese tal Andrés Sí Yo la he de salir No Desde que perma Nos puso la agua A toda hora Y todo el día Luisa ya no se mantiene En la casa Deja la envidia Mejor aprovecha a salir Como cuando no teníamos Agua que no teníamos Que acostar con las gallinas Váyase para la calle Y pase bueno No, qué cosa tan berraja Ya no hay excusas Para no bañarte Vaya bañase mijo Huele muy maluco ¿Mmm? Uy sí Ya me iba a bañar Muy bueno Oiga, tremendos vecinos Allí los tengo Los vecinos míos Eso era verdad ¿Por qué pasaba Ese fenómeno? ¿Por qué tocaba Hacer aseo A la una de la mañana? No, es que Como el territorio Estaba a unos niveles Muy cerquita del tanque Entonces el agua No subía Entonces había que esperar Que todo el mundo Redujera el consumo Para que pudiera llegar Agua Menos gente sacando agua Más presión Exactamente Más presión Y llegaba a las cajas Más altas Y con una Ay vecinos Usted sí le tocó eso ¿Verdad? Con una intermitencia movida Sí Tocó construir Mis casas con agua Con canecadas Para que se pueda Bajear una plancha Ay oiga Que construían Incluso con baldados de agua Para poder hacer la plancha Y ahora entonces El problema es que Plancha cinco pisos Ahorita también hay que tener Presión para llegar A los cinco pisos Sí Tremendo reto El que tenemos ahora Así es Entonces definitivamente Se impacta con la calidad de vida O sea creo que una comunidad Como este barrio Es diferente por completo En La Gabriela Cuando ya tenemos Un agua Certificada EPM Claro Como lo mencionan En el video que acabamos de ver Pues mira La situación El cambio Tan importante Uno no tener Agua las 24 horas Tener solo en unas horitas Entonces Yo creo que la dinámica Es muy distinta Y no perdamos de vista Pues que El acueducto Es un derecho fundamental Lo necesitamos todos ¿Cuál es el mínimo Que tiene que tener El recurso vital mínimo? Pues el mínimo vital Es un concepto Como muy Pues por un lado Muy filosófico De lo que necesita Cualquier ser humano O ser vivo Más bien Para subsistir En Colombia Hay varias ciudades Que han Declarado Pues el tema Del mínimo vital Donde cada municipio Se hace cargo En algunas poblaciones Con alguna condición De vulnerabilidad Hablan de 50 litros Persona a día Más o menos Perfecto Eso es 50 Oiga por ahí Escucho como una musiquita Voy a aprovechar Que usted está acá La vecina me pidió Que si le va a ayudar A usted le gusta la música Sureña ¿Cierto? Oiga Ahí está sonando A ver si me acompaña Para ayudarle a la vecina Para llevar una serenata ¿Se anima? Vágalo López Venga a ver Mr. Wilches Así le dicen a ustedes Mr. Wilches Wilches Mr. Wilches Camina A ver Vamos a ver Venga a ver Que yo tengo aquí Un vecino Que nos presta la guitarra En lo que sea Vecino Préstame la guitarra Préstame la guitarra Eso Venga a ver Vecina Venga pues Venga Vamos a hacer una serenata Venga pues ¿A quién es que le va a hacer La serenata a usted? Yo No pues sí Andrés ¿Cuál es el que usted Le está echando Los perros del ojo? Ahora sí Que toque Tóquela Está finada Está finada ¿Sí o no? A ver Un ¿A quién? ¿A quién le cantamos? A ella Déjame soñar contigo En esta noche Quiero yo encender Luceros en el cielo Para grabar Tu nombre A cada estrella Para gritar Lo mucho Que te quiero Cuando llegue el día Viallarte aquí a mi lado Déjame soñar Sé que esto no es cierto Porque los ciertos Son tan solo Y sin